estoy aquí grabando 24 horas famosos deciden mi comida ponme una comida chile en que tú eres un hombre caro mi madre que tú me recomiendas cenar bueno no sé si te gusta el sushi tuve así que debe ser todo bienvenido es un nuevo vídeo de mi canal de youtube hoy famosos van a elegir lo que me voy a comer por 24 horas yo espero que esto salga bien que mi bolsillo vaya suave así que espero que le den su like que se lo disfruten porque mucho dinero me supongo vamos con el vídeo disfrúteselo goceselo suscríbete dale like pero ahora huye ya vamos ya ahora vamos a llamar a la mana a carla fitness cuando le conviene no pero como ella sabe de que yo tiene dieta cualquier baile usted le te va a comer su lechuga y su baile amor y yo vamos a ver buenas tardes mira estoy grabando famosos eligen mi comida por 24 horas que para donde tú me manda a comer lo que te dé tu gana lo que tú quieras yo quedé loca de que famosos eligen mi comida yo soy famosa bueno mamá vete a comer déjame ver donde yo voy a comer siempre ay si yo te como a estar abajo y caliente eh vete pa a mi me gusta mucho la carne de la churras que la churraquería que está ahí en Naco es el problema por eso lo pensé antes de llamar carla porque carla es demasiado afín oíste era bailar en la calle de lo que tú quieras pero ya está bien hay que ir para allá ay qué rico un ribaycito ¿eh? ¿Un ribay? estás bien pendiente no pues no jala por huele con mi dinero no es intercambio oye y venden unas carpiriñas amor y por si quieren un traguito una cosa ok un ribay y una carpiriña sí Dios mío padre me guarda ok que diablos que amandita bien eso es por la chuchila eso por aquí no apu esto vamos para allá Ay, ¿cuánto? ¿Cuánto? Tú vas a poner Toda la cuenta que me haga al final Vas a comer bueno, eh Diablo, morillo, vas a comer bueno Morillo, estás contento, morillo Vas a comer bueno, eh Ay, ay, ay Este video yo creo que va a ser Si van por la misma línea de Carla Este video va a salir par de pesos O sea que, denle like Suscríbanse, comenten y compartanlo O sea, la man es una mujer De alto valor y manda lugares De alto valor, ¿entiendes? Qué dolor llama a Carla de primero Ya tú sabes Carla Qué rol, error Por lo menos estamos cerca Un ribeye, ay mi madre Ella siempre lo pide tres cuartos O sea que, morillo Usted se imaginó que usted se iba con una carnita Usted se imaginó otro No, en verdad, gracias Carla Gracias Carla Aquí están los muchachos agradeciéndote En verdad, lo que no te agradece es mi bolsillo Eso es lo que no te va a agradecer Oye a ti Pero falta que morillo se ponga el cinturón Para que deje de pitar Y hablamos allá en la churrasquería ¿Vos? Vamos a devolverle a Santiago Ojalá y no se llene ¿Vien? ¿Vien? ¡Foquerís, Viris! Dime comida ¿En qué tal? ¿Qué es lo que? Tranquila y tú Tranquila, mira Estoy aquí grabando 24 horas famosas Deciden mi comida Ponme una comida chilling Que tú eres un hombre caro Chanceame Ponme algo para yo ir a comer ¿Que te pongas dónde? ¿Dónde tú? No, no, donde tú quieras Dime, cómete hoy Una lo que sea Lo que tú me digas que come Yo tengo que comer Ah, no Ve a Chibuya Y comete un vainita Unos dumplings De cerdo Ya, te estoy llevando cómodo Ay, mil pesos Gracias, foque Love you Bye, mi amor Bye Mi madre ¿Qué es lo que pasa con esta gente ahora? De un lado a otro Y para Chibuya Que eso en Blue Mall Ay, yo creo que este video, morillo Eso es bobo Foque En verdad esos dumplings son muy buenos ¿Tú lo has probado, morillo? Son buenísimos O sea, que yo voy a romper mi dieta hoy Feliz, de verdad Así que, na Vamos a comer Y vamos a comer bueno Todo el equipo que estamos aquí Tenemos un video Hacemos un story Después seguimos hasta en la noche, morillo Grabando Lo que más es vaina Ya tú vas a cenar Vas a comer Vas a merendar Bueno, hoy, morillo Así que Vamos para donde foque nos dijo Bo, 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 bo Hello, buenas ¿Qué es tu muñecota? ¿Cómo estás? Todo bien, mi amor Sé que estás ocupada Pero estoy grabando Famosos deciden lo que como por 24 horas Me han puesto miles de vainas Llévame suave Porque yo sé que tú eres una mujer, ¿no? Muy fina Ok, te tengo que poner a comer algo por 24 horas No, tú me pones una comida Una y ya Ok Uh, quiero que comas ostras ¿Y dónde venden esa vaina? ¿De qué ostras? En, yo creo que las ostras las venden en pescadería o en el supermercado Ah, sí, mimi Pero solo que son ostras, ajá Esas son las que son de Ah Las que son como conchas de mar Dios mío Ostras Mejillones ¿Cómo le dicen aquí? ¿Cómo le dicen aquí? Ah Ay, Jessica Sí, búscalo, búscalo Te quiero ver comiendo ostras Ahí tú ganas ese reto Ay, ay, no, no Mejillones Mejillones Ok, yo sé esos menillones Y ostiones Y ostiones Ajá Esas son las conchas del mar donde viene la perla adentro O algo así Voy a ver dónde consigo eso, Jessica, ¿eh? Házelo Ese es tu reto Ok, bye Bye ¿Por qué? Y ostiones Déjame apuntarlo Dios mío Pero yo soy tu hija En mi vida he comido yo eso En mi vida De que ostras y ostiones Averigua dónde venden eso ahora ¿Por qué, Jessica, tú me haces eso, amén? Aquí lo que estamos todo el mundo embobado ahora Ay, bobo, de verdad No va a agarrar la noche O sea, que no se sorprendan No va a agarrar la noche Ay, Dios mío, morillo Le voy a devolver a Dylen Que me estaba llamando Yo entiendo Que Dylen es mi amiga Mi compañera Todo O sea, que yo entiendo Que ella me puede llevar su ave En el nombre de Jesús Amén Alo Hola, baby ¿Tú estás sola? Sí, ¿qué pasó? Nah, que te amo ¿Cómo? No, Camila ¿Para qué? Mira, estoy grabando Famoso Deciden Lo que como Por 24 horas Me han puesto Pila de vainas Ah, tú me hiciste eso en cámara Yo quedo mala contigo Tú eres muy mala persona Estoy llamando Ayuda a tu loca Que han puesto Par de vainas Y tú sabes, ¿verdad? Por favor Ya mi bolsillo no aguanta ¿Tú vas a comer lo que yo diga? Lo que tú digas, mi amor Ok Yo quiero Que tú vayas A Taco Bell Y te comas Mi orden favorita Un Cantina Powerball Y una pizza mexicana Con papita súper agrandada Pero venga, capo Con una enemiga Que yo estoy hablando Tú, bueno, está bien Te lo voy a hacer fácil Solamente la pizza mexicana Ok, perfecto A diablo, Dilley Pero, Dios mío, padre Es chiquito comparado A todo el otro que yo te puse No, está bien Una pizza mexicana De Taco Bell Es como un snack Exacto Ok, pues gracias, bebé Siempre, baby No me preocupe así, ¿eh? Está bien Lo bueno de Dilley Es que está montado Aquí mismo Literal Está montado Ay, mimito Me iba a poner pila de vaina Ya se hubiesen ido Ahí tres mil más Bobo, de verdad De verdad De verdad Ay, Dios mío Ya a mí me duele Hasta la cabeza De todo A Luini Hola, ¿qué lo qué? ¿Qué lo qué? Luini, estoy grabando Famoso Decide lo que como Por 24 horas ¿Qué tú me recomiendas cenar? Que te pusieron un reto Lo que tú como Por 24 horas Ajá Diferente, famosos Me han puesto comida Entonces faltas tú ¿Qué puedo cenar? Llévame suave, Luini Oíste No, yo te voy a poner algo heavy Eh, que tú como así Que, bueno No sé si te gusta el sushi ¿O ya te lo pusieron? No, todavía No me han puesto sushi ¿Sushi? ¿Te gusta? Sí, me gusta Ah, pues yo creo que sushi Así come suave No va tan pesado Y es bueno Tú ves Así que deben ser todo Gracias, Luini Hablando Debería ser todo así Porque yo tengo a Bambam Y Bambam me lo... Sushi, ¿me entiendes? Gracias, Luini Gracias Por ser consciente, ¿no? Gracias Llegamos a Taco Bell Pizza mexicana Yo la quiero probar Porque Dylane siempre está como probándola Y me da como intriga O sea que Dylane tuvo una buena opción Buenas Hola, mi amor Yo quiero una pizza mexicana Individual No, más nada, mi amor Más nada Individualísima Gracias a ti, mi amor 220 O sea que Lo que más barato ha salido Ha sido lo de Karen Que es una galleta Y que es un refresco Segundo lugar Lo llevo a Dylane De lo más barato Lo más caro hasta ahora Creo que No sé si fue lo de Jessica Lo de Carla No sé Pero vamos a ver Cómo te está a pizza Ojalá te pueda Ustedes lo van a probar Ustedes lo van a probar Vamos a ver si está buena o mala Y le damos una puntuación Del 1 al día A cada comida Entrenadora Hoy no Hoy no Hoy se rompe la dieta Llevo una semana Diciendo hoy no Hoy no No me dijeron salsa Pero picante ¿Cuánto hizo? ¿Tú tienes la factura? Para tomar la Chiri 220 La factura 220 Gracias, mi amor Ah, ¿y dónde el beso? No Ah, ok Así sí Y todo Bye Un placer ¿Por qué le mandan besos? Pero fueron educadas Porque se lo mandaron conmigo Hola Vamos a probar esa vaina De una vez ¿Para dónde vamos ahora? Enfoca aquí Vamos a ver En mi vida Hay que probarla ¡Ey! Ah, no, no fue a mí Vamos a probarla Disculpa mi entrenadora ¿No? Ay, Dios mío ¿Pero qué reguero voy a hacer yo aquí hoy? Vamos a ver Una Dos Buenísima Por Dios Die de diez Tú me dile Te amo Te amo Buenísima Pero, ¿verdad? Lo que está más yugada Porque ya no partificó Pero está buena En verdad Del uno al diez Mudo Diez Diez, nueve, ocho ¿Y tú? Diez, diez Diez Morillo, diez Diez comido Morillo, diez ¿Cómo te hace ese pedazo Morillo ahí? ¿Qué falta? Diez de diez Buenísima De verdad Guau, Dillén Ahora te amo más Porque me alimentaste bien De verdad Hasta ahora lo que me preocupa De Jesse Es que nunca comió ostras Pero Yo confío que si ya lo puse Porque bueno Y me dice el Chiri aquí Que son buenísimos Ya llegamos aquí A la churrasquería Donde me dijo Carla Ojo Esto no es promo No es promo Nada de lo que vamos a hacer Ahora Todo de la tarjeta De verdad Y lo vamos a evaluar La comida Y al final Vamos a sacar el cálculo De todo lo que nos hizo la cuenta Hasta ahora Hasta ahora La más cara Ha sido Carla Carla No te apure Oíste Y no te apure Te apure Yo presiento Que te acuente De aquí Yo creo que va a ser Algunos Por lo menos Tres mil pesos Pa' empezar Heavy de verdad Dios mío Y di que que le guarde Eso de los muchachos Dios mío Ay mi madre Pero nada Estamos preguntando A ver si se puede grabar Adentro Si no grabamos Cámara escondida Como el celular O lo pedimos pa' llevar Pa' no perder tiempo Yo creo que lo mejor Es pa' llevarlo Pa' llevar Pa' comérnoslo aquí Pa' seguir Pa' que no dé el día Porque ahorita Tengo otra grabación Entonces pa' que no dé el día Heavy de verdad Vamos a ver que dicen Ya llegamos aquí A la churrasquería Cuando me mandó Carla No hay lo que Carla pidió O sea que Carla es muy fina Y lo cambió por un churrasco Así que Yo soy aquí Vende la carne muy rica Pero Vamos a ver Que es lo que Cuánto va a ser Eso es lo que me tiene preocupada Ya no me di que Es cuánto va a ser En total de todo Pero no te apure Carla Que esa me la cobro Yo mira Tú verás Que yo quiero Un churrasco Término tres cuartos Voy a elegir Una guanición Que incluye churrasco ¿Cuál tú quieres, Morillo? La cancea Papá, tostones Tengo una papita de santiago Tostones Y una capirinha La capirinha es el trago De aquí de la casa Está hecho de cachaza Limón Y un sabor de azúcar Muy bueno Yo nunca lo he probado Yo va a ver En qué lios O que me metió Carla Pero vamos allá Eso pónmelo para llevar Y tráeme la cuenta De una vez A su orden Ay Dios Me da un dolor Es verdad Cuando te llegas a la cuenta Es verdad Más nunca Llamo a Carla En un video Llévate de mí No, es que lo que hay que comer Es que lo que pidan aquí Es que lo que pidan Ya, eso es más nada Qué lios Para qué me pone la productora Hace ese video Y esa es la capirinha Mira la capirinha aquí de la casa Caipirinha no Pero Un trago que no falla Aquí uno de los mejores tragos De la casa Elegido por los clientes Un trago refrescante Pero eso tiene alcohol Sí, claro Tiene licor brasileño De caña Que es un licor de caña brasileño Y el mejor de Brasil Yo quiero que ustedes sepan Que esta es mi primera comida del día Ay, es bueno, no gusta Es bueno, ¿verdad? Pruébalo ahí Obviamente no voy a morir Y te lo preparé yo mismo Es verdad Mira, o sea, ¿verdad? Está bueno, ¿no? Está bueno ¿Te gustó? Durísimo Viene de bien, ¿verdad? Viene de bien Eso que le doy el toque Y ese sabor Me gusta el limón Porque ese amante Es el limón de la sal, ¿entiendes? Usamos limón de fresco Mira, bueno Y seleccionado Para ello Pero como vamos a pedirlo para llevar Yo vengo a buscarlo ahora Traerme la cuenta Yo voy a dar una vuelta y vuelvo Y pongo esto para llevar también Ah, perfecto ¿Pero en cuánto sale el churrasco? Churrasco 25 Por eso Tráeme la cuenta para yo Y me volver como en 20 minutos Ah, perfecto Gracias Vamos con otra famosa Karen Yapol Vamos a ver qué me recomienda Es otra mujer fina Aló Nana Dime, vaquita bella Nana, mira Llévame suave Tú sabes Tú y yo Suave Estoy grabando Famoso Eligen lo que como por 24 horas ¿Qué tú me recomiendas comer? O sea, ya me pusieron algo caro Ya no comimos algo caro Me pusieron un ribeye Chanceame Ponme algo, ¿entiendes? Bueno, pues cómete ¿Te lo tengo que decir ahora mismo? Ahora mismo Cómete una galletita saladita con una Coca-Cola Ay, Dios mío La mejor Así me giras Ah, una galletita saladita con una Coca-Cola Ok, voy para allá Gente así, Carla, copia Carla, es la vaina más cara, ¿no es? Pongale vaina cara No La que estás prendiendo YouTube ahora mismo No, no, no Tienen que llevarnos suave, morillo Porque tú sabes Ah, pero es verdad que la lleven suave Y de ahí depende, ¿me entiendes? Pero la galletita Ya merendamos con la galleta Vamos a merendar con la galletita Nos paramos un colmado Que cojan tarjeta Porque yo nunca ando con el festivo ¿Qué otro famoso yo debería llamar? Comenten aquí debajo Comenten, comenten ¿Qué otro famoso? Angel Un placer Camila, ¿cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios A lo foco que me mandó ahí para allá Y que ponme para llevar Porque no me va a dar tiempo Uno dumpling de cerdo ¿Doupling de cerdo para llevar? Para llevar Y tú me tienes la factura ready Y toda esa vaina Yo voy a subir, pago, pan y me voy ¿En cuántos minutos está eso? Eso va a durar como De 15 a 10 minutos Ah, pues voy a arrancar para allá Está bien, entonces Eso no es caro, Angel, ¿verdad? No, eso es barato Bueno, vamos a ver la cuenta Está bien Está bien, gracias Este video es un dinero feo hoy ¿Y tú quieres decir que yo llame más famoso? Pues yo estoy desencantada Yo estoy anonadada Yo no puedo con esto, de verdad Eh, productora No me pongas más videos así Pon, famoso me depositan Famoso me depositan Pa' que foco Hubiese hecho su transferencia Y toda la vaina Esta es la parte que a nadie le gusta Paga, oíste ¿Cuántos tú crees que hice? Algunos 500 pesos Es que yo sabía Y hizo menos Porque el rival no estaba aquí Hizo 2.336 con 40 Míralo ahí Vamos a pagar Y vamos para el otro lugar Donde nos dijeron Ay, Dios Pero ¿por qué, Carla? ¿Por qué? Si yo te agarro con esta Págalo tú Págalo tú Págalo tú Carosa Mira esa grasa Bueno, hay que agradecerle Porque eso es Una de las vainas más buenas Que vamos a comer hoy O sea que Dios Dios mío Papá Dios Yo ni sé cómo entrarle Ni por dónde entrarle Yo sé que le vamos a entrar en 3 Esto es un tomato Wow, Dios mío Pero wow Es que no para bien Retiro lo dicho, Carla Gracias, mi amor Gracias Estos son los dumplings De Santiago De Foque Vamos a ver Del 1 al 10 Cómo se ve No se ve mal Se ven buenos Y si él lo Él no me va a poner Bueno Hay que ligarlo con la salsa Yo no quería Pero hay que probarlo bien De verdad Vamos a ver Padre amado Jesús Ay Dios Mira Eso me ha dado un remordimiento Mañana Cuando yo me levante Me ha dado un dolor de barriga Vamos a ver Uno Dos ¿Qué sabe? A cerdo Pero sabe buenísimo Pruébelo El final Diablo Pero Hoy no me puedo quejar Yo pensaba que me iban a poner A comer fritura Si yo llamo a ver La insuperable Te lo puedo asegurar Para la fritura Obligado No me han puesto a comer fritura Me han puesto a comer Muy bueno Y demasiado caro Debieron decirme Una papita Un pan con salami Del colmado No Churraco Dumpling Y Carla quería ponerme De que ribay Eso Porque no había O sea Me querían Dejen hoy Y en este video Me querían dejen hoy Pero de que está bueno Día de día Está bueno De verdad El final Prueba Toma Cómete los churris No le gustó a él Pues a mí se me gustó Que amor Y está acostumbrado Si te ponen una fritura Que tú eliges Esto es la fritura La fritura La fritura Amor Y yo no tengo 20 de 10 Está buenísimo ¿Cómo que está mal? Lo quiero Cuidado De lo mal 10 churris 10 Ay que amor Que está acostumbrado Dejelo a morir Con su fritura Su pan de salame Y ya No hay manada Foque Gracias 20 de 10 Foque Duro Vamos ahora Para el colmado Que Karen fue O sea Karen me ama De verdad O sea Me chanció Ustedes vieron Lo que me puso Jessica Una vaina que yo En mi vida comio De que ostras Y ostiones Y donde yo consigo Esa vaina Vamos primero Para el colmado Que en cualquier Esquina de un colmado Karen te amo Gracias por ayudar A mi bolsillo Y a mi O sea De verdad De corazón Porque Estamos ya complicados Y el presupuesto Se salió Yo espero que ustedes Le den mucho like Y comenten mucho este video Por favor Si quieren la segunda parte Dale like Yo en mi vida He probado lo que Jessica Me mandó a probar Me mandó a comer Pero miren esa presentación Mira si usted está votando Y de todo Y que lo que usted está votando Ahí Y que Para donde fue que Jessica Me mandó a mí Que usted está votando Esta vaina Mira, mira Mira la presentación Déjame ver Ay mi madre Pero Jessica Mi amor Eso es lo que tú comien Jess Ay mi vida He probado yo eso Y yo qué es lo que usted está votando Mira, mira, mira Mira un regalo Tengo yo aquí Ay Dios mío Eso hay que echarme Supongo un limoncito Ay Dios mío Señor Pero Jessica es loca Déjame ver Ay Dios mío Ay, eso tiene cebolla Dime para ni comérmelo ¿Cómo que se come eso? Así Con la boca Con la boca Con la boca Ay Dios ¿Cómo se siente eso? Como baboso Ay Dios Ay perdón Pero te digo algo No está malo Está pasable para mi gusto Para ti No quiero que te vaya a gustar No quiere probarlo No, gracias No quiero No, gracias mamá No, gracias Yo he probado otro Yo soy el chiri le gusta Otro más ya Pero está pasable Yo le doy A este Un seis y medio Seis y medio le doy Cuidado que es un reguero chiren Yo siento Yo siento Que en estos videos En este video específicamente Como yo tenía tanto Que no rompía así De que la dieta Con tanta comida junta En un mismo día Me va de un solo dolor de barriga Hasta ahora Lo voy a posicionar Así Me faltan todavía Un par de cosas Que probar Que probar Pero Jessica Mi amor Tú te comes eso Pero tú eres Tú no eres de este mundo Tú ves Y yo prefiero Mis frituritas Mis vainas Dale like Si tú eres como yo Dile Una friturita Una vaina Que uno te ha acostumbrado Pero esa vaina Por Dios Que mañana Tengo yo Un dolor de cabeza Mañana Acabo de terminar De grabar con Carla No sé cuándo Ella va a subir el video Pero usted vaya a verlo Pendiente de las historias En Instagram De nosotras dos Y vamos a hacer Lo que Yapor Nos mandó a comprar Me mandó a comprar ¿Galletica con queso? No Galletica saladita Con un refresco Ah ok Porque ella me mató Ella está ahora Lleva el primer lugar Ella fue Dique Ribay Gracias a Dios Que no había En el lugar Dique Ribay Yo con hambre Y eso fue lo que Karen Mandó a comprar Pero vamos Importante comer Un salami Un salamito Cuidado Cuidado Que me se mofre Que ha sido verdad Mira Yo no tengo seguro Buenas Saludos Las galleticas saladitas Una galletita Una galletica saladita Y una Coca-Cola Una pa' la dos Una pa' la dos Ay Dios mío Que miseria El presupuesto De tu video ¿Quién es que lo maneja? Soy Joel Eso no está en el presupuesto Pero Vamos a suponer Por ser invitada Por ser invitada Algo pa' mi Ok ¿Qué tú quieres? Eh no Está bien El refresco Y la galletita Mira mi amor Una galletita saladita Y una Coca-Cola Toda esa amarga Que uno ha mencionado hoy Por favor Saladita no es una Eso Club social Si es una marca Patrocina Y una Coca-Cola Ah ok Hay que buscarla Una misma Ok Ah que hay que buscarla Y uno Ella no especificó tamaño Está más barata Porque no hay Con qué comprar ¿Cuánto es eso mi amor? Dios mío Gloria Y adiós Amén Primera gente Karen en casilla El primer lugar Nunca he salido Nada más barato que esto Nada Karen eso es la celulita Ayúdame ahí más Qué bueno que yo ¿Ya? ¿Por qué tú estás nerviosa? Ay no sé El don me intimida El don Miren Abusador De mil con treinta y cinco pesos Salami aunque sea Algo Pa' acompañar Te voy a ayudar ¿Qué tú quieres con eso? Eso ella jodiendo Porque es una mujer más fina que eso Es salami fino Ok claro Con aguacate No va a querer más nada entonces Ah bien Un toque de miento ¿Tú te pareces a Camilo Con esos bigotes? Cántate un tema de Camilo ¿Tú tienes? Tú tú Nadie como a tú No Mira tu camilo Camilo aquí No relajes Habla conmigo hombre ¿Cómo es tú te dejas de crecer? ¿Tú te alizaste eso? No No Eso fue Natural Ay Dios mío La bulla de la loca Ya tu usuario ¿Por qué las chicas te sigan? Eh Veloz RD Veloz RD Estamos aquí Estamos aquí también En serio te lo digo Veloz RD Entre nosotros dos Del uno al diez ¿Cuánto tú le das a ella? Vamos a darle un nueve ¿Qué? ¿Y qué le falta para ella saber ¿Qué me falta para hacer un día Para trabajarlo? Bueno me falta conocerla a ella Ajá Es un Es un hombre Es un hombre de alto valor Y este Porque si le doy el diez Es porque ya lo conozco Al cien por ciento Omalundi Un nueve Un nueve ¿Y lo apoyo? ¿Tú lo apoya? Claro Claro Que lo apoya Tiene que conocer Qué vulgar Camila ¿Qué vulgar Camila? ¿Y qué cuando viene a ver Le doy el día y el ojo Entonces se vuelve a ver El luna El luna Se va a quedar atrás Como quiera Exacto Eh ¿Cómo que va a la luna ahora? Vámonos 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 Morillo 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 nunca se ve a río Tanto Ni ha comido tanto Como hoy Yo estoy en el mejor color En realidad Me enfocame a Gule Hay Gule de Puerto Plata Hermano mío ¿Qué es Gule? Todo bien Todo bien Ah tú eres muy serio Gule Tú eres muy serio Aquí somos Lo que pasa es que no ha entrado Un calor todavía A ver Yo soy una Vamos ahora A comer Cuando me mandó Luizni Vamos a comer Para donde van Van sushi Ah pero si Luizni es así Él es fino Fino? Sí Pero tú no sabes Lo que puse ¿Qué pusieron? Te diré Camera Han puesto churrasco Han puesto dumplings ¿Qué te están haciendo Camila? ¿Y qué es lo que? No lo que podemos hacer Vamos a una fritura Compramos un pedacito De carne de hereto Y ya Este muchachito Estaba diciendo Y ya Pero que no nos han puesto fritura Yo voy a tener que llamar a una gente Que yo sepa que me vaya a poner Algo como underground Para terminar el video heavy Como es Pero vamos para Bambam Hablamos en Bambam A ver Yo le dije Prepáreme 3 De lo que tú quieras Sorpréndenos Y ya Hablamos en Bambam Acabamos de llegar Bambam Sushi Luis Gracias Gracias ¿No? Para mí es uno de los mejores Sushi Bambam Los muchachones estamos aquí Lo vamos a probar Y vamos a darle la puntuación Y que lo que vamos a ver El precio Que eso es lo que más me tiene Como media suta Que yo gasto pilas de cuartos En este video Y faltan como dos lugares más Pero vamos allá Ponde Bambam Bueno ahora sí Vamos caminando El Chiri Vamos a hacer un 24 horas El Chiri siendo Anuel Y yo siendo Karol G Soporto ¿Cómo vas a hacer Anuel Chiri? Mara bebecita ¿Quiere que él te lleve para Miami? ¿O te llevo para R.D.? Enfócame a Bambam 5.000 likes lo hacemos Ese video 5.000 tan chinchiri Es para celos Es para celos Es para celos Enfoca a Bambam Wow Wow Estamos clean de verdad Ay Dios mío Pero cuando llevo a Bambam Es como una felicidad Porque la vaina es buena de verdad Pero los muchachos van a probar A ver si también les gusta Como me gusta a mí Así que A comer A comer Mira Estoy haciendo 24 horas Los famosos eligen Que yo voy a comer Solamente faltas tú Y creo que otra gente más Ya he grabado todo ¿Qué tú me recomiendas comer? Comer Pero tú estás a dieta Para que tú veas Yo te quiero y te amo Te voy a hacer comer algo de dieta Pero caro ¿Cómo la ves? No 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 Sí 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 Una mujer rica Yo quiero que tú comas Un churrasco A la Golden Blue Oye Un churrasco A la Golden Blue ¿Y cuál es? Mira Ya Carla Me puso churrasco Cámbialo Ya Llámelo conmigo Diablo Maldita vaina Pues tú Yo quiero que tú comas Chanceame Ayúdame A tu niña Está bien Salmón Al grill Con frito Con mayonesa y cachú De verdad que sí Una vaina de tuna Claro No Es salmón Un salmón Y el salmón Tú sabes lo que yo quiero Que tú le hagas Que cuando te lo silvan Tú lo pongas boca abajo Y le des dos trompas Y después te lo comas Jeremy Sí Así me gusta Por favor Ay diablo Qué paloma Yo pensé que tú me vas a llevar suave Que tú me querías Pero no Pero eso es suave Porque eso es con la dieta Lo único que tú no vas a romper un ching Con un par de fríticos Y un ching de mayonesa y cachú Y vas a un sándwich Sí Es verdad que sí O sea Que está bien estúpido Malo Te amo Ay Dios ¿Cómo que le veo un trompón? O sea Lo tengo que poner chiri boca abajo Le doy un trompón Con un frito Le pongo cachú Mayonesa Le pongo un ching de salmón Y me lo como Como si fuera un sándwich Eso va a ser un patacón de salmón Un patacón de salmón Pero vamos a ver qué va a morden aquí Vayan viendo el menú por aquí Y pidan A ver Qué es lo que Hay que poner la evaluación heavy de verdad Y que llegue el sushi Que llegue el sushi Gracias Nangeli Tú eres quien nos va a atender Y si lo pedimos tres al azar Que ella traiga tres De lo que la gente más pide De lo más bueno Es mejor así Es mejor así Tres de quince de lo más bueno Me olvidaste hasta del mío Que yo siempre pido Tres de quince de lo más bueno Eso en ti Nosotros lo vamos a evaluar El que ve el uno al diez Ya tú sabes Eso es responsabilidad tuya Nangeli Claro mi amor Confía en nosotros Somos los mejores Ok Y de beber Qué van a querer Coca-Cola Aquell de tú Aquí ya está postre Nadie hoy no ha puesto Ni un potrecito Nada Estamos secos de potre El que tú deseas Yo te lo busque Pero Es que yo estoy llamando a famoso Y los famosos deciden lo que yo como Entonces Luis Nicol porán Me mandó a comer sushi Entonces yo tengo que cumplir Tres de quince De lo más bueno Muchachos Está loco Está loco Pero Mojillo Pero Vamos a ver Para dónde se nos ocurre Comer el salmón Que sea por lo menos Selga Ahí está Por viselga También O sea que Vamos a operar los sushi Hay que evaluarlos Pero 100% sincero La gente de Bambam Es mía Está rica Camila Rica Esa tarjeta fue prestada Bueno Pues si fue prestada Vamos Pan de tú diga Oye el Chiri Dique ¿Por qué no nos llamaron Y te dijeron Para una discoteca Para ir para una discoteca ¿Tú te imaginas La loquera Que hubiese sido Que grabar una discoteca Ayer Con los jerarcas Tenían que decirnos Eso el día Que estaba Cocuyuel En la discoteca ¿Tú te imaginas? Le damos un camarazo A Cocuyuel Ahí ya tú sabes Pero nada Vamos para la discoteca Venga lo que es La discoteca Bueno Ahora sí Hay mía Ay pero en bandija Hay de todo Hay de todo Hay de todo Guau Dios mío De los más pedidos aquí En Bambam ¿Eso? Sí Ese es uno de los más pedidos ¿Pero qué se trae? Porque mira Si yo soy alérgica Ese trae plátano maduro Tenemos uno de aguacate Que está al lado Pero que más tiene O sea Es de camarones Es de salmón Es de tuna Este es de salmón Ajá ¿Y este? Ese no Este es de tuna Y yo creo que Aquel es de salmón ¿Pero cuál me ha pedido este? No Los dos son Son los dos Son muy pedidos Los dos Pues vamos a entrar Es como la conga Que le vamos a entrar Entre todos Una kermé Una kermé Una kermé ¿Le diste el pan A ellos de verdad? ¿Cómo es chile? Una kermé de sushi Muy chile Espérate Ay 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 Pero ¿Quién se va a comer Todo eso Camila? Entre nosotros tres ¿De qué son esos? Son de lo mismo De aguacate con atún Ah es lo mismo Verdad Pues perfecto Mira tú vas a tener que ayudarnos La más Más que esa Más que esa Mentira Trae la Trae la muchacha Pa' mi yo siempre Yo no como sushi Sino con eso Yo lo lleno Como Eso es salsa soya Ah Eso le da como un flow En verdad Gracias Luizni Luizni Gracias Por hacerme tan vital Vamos a darle Operamos la salsa Pero muchachos No miren Ay Y todo ¿De qué son esas salsas? La verde es cilantro mayo Esa es la anguila La del medio Y esta es honey mayo La primera Esa es la más pedida aquí Pues vamos a probar ¿Qué es lo que? ¿Eh? Ahí está la orden Bueno Vamos Déjame ponérmelo aquí Porque yo cuando le des Pa' adentro Ese sushi Bueno Yo nunca he usado Esto pero Tú no usas ¿Quién es Chiri? No quiero pasar vergüenza No Yo tampoco sé mucho Chiri Yo le doy como ¿Qué es lo que miran? Dele Todo Y todo Ay, ay, ay La chinita ahora Lo agarre Ay Ay, Chiri Ay, ay, ay Y todo Yo le doy a este Tú pruébate eso ¿Verdad? Yo le voy a ese Un 7 de abril Yo no soy tan amante A la tuna Yo lo doy a este Un 9 Yo voy a probar A ver que lo dice el Chiri Ay, se lo va a abrir Este yo creo que le gana a ese Ese un 8 Y es un 7 Sí, este está más bueno Este está más bueno Ve 8 y 7 Pueden comer Lo mismo todo Y ya Confianza Bambam Gracias Te amo ¿No? Tú el mundo está feliz Miendo lo que me preocupa A mí la cuenta Bueno ¿Sí? Luini Mira aquí Está brillando eso Camelo Dale con la mano Chiri Eso es lo que está esperando Que uno le dijera Bueno, tan Vamos a comer Comer tranquilo Luini una vez más Gracias Yo espero que Verdad Gracias Vamos a jaltarnos Ahora jaltarnos Como lo que somos Humanos Casi no nos gustó Realmente Tú que estás preguntando Mira como lo dejamos Ahí está todo lleno No hay nada No, tú sabes Estaba muy rico Pero me gustó más este Que este Tráeme la cuenta Con todo lo que pedimos Y si pueden aplicar Que son de cuenticos Tú lo aplicas Porque estamos Tienen que aplicar Tienen que aplicar Porque ya hoy Estoy forzado Oíste Estoy forzada Forzada de verdad Tráeme la cuenta Y que sea lo que Dios quiera Hoy Lo que Dios quiera Amén Ni me enseñes la factura Yo tengo la calculadora Y tú me vas a decir Lo que hizo en total Y yo lo voy a ir sumando Para que me dé el golpe Y tú sabes Más Más vaina Porque si lo veo de golpe Tú sabes me voy a asustar Cada rollo vale 4.80 Que viene siendo 4 por 3 4 rollos 3 por 4.80 Ya van 1.440 Más 5 aguas Son 50 Son 250 Más 250 1.690 Está entre medio De los otros que no han puesto Pero está bien Uno se jaltó Uno comió bien No Claro Yo me di una sola jaltura Nah La taleta Vamos saliendo uno por uno Y dejamos esa cuenta así Y si no Y si no hacen vaina En las redes Ve yéndote tú adelante Chiri Ve al pasito Ve al baño Chiri Yo vengo ahora Déjame buscar La tarjeta En la guagua Que se me quedó En la guagua Ah pues son ustedes Que van a Ah pues está bien No hay problema Mi amor Voy a buscar la tarjeta Que se me quedó Amor El malte El malte Vamos a hablar Obviamente No sea un mal pensado Uno pagó Una gente Entiende Cabeza Uno pagó Gracias a Dios Este establecimiento Está cerca del otro Ahora vamos Para lo que Jeremy dijo Vamos a comernos el salmón Con los tostones La mayonesa Y el cachufo Porque hay gente que dice Que bayonesa No es bayonesa No es mayonesa Por favor Estamos aquí mismo Aquí el Chiri Tiene uno contacto ¿No? Y van ahí tirando Ya el salmón Al grill Y todo Así que Vamos a ver Que es lo que Ay Dios mío Ya la tarjeta Me dice Ayuda 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 Ya llegamos Ya lo estábamos Cerquita Ahí mimito De verdad Ojalá no dejen Graba adentro Si no lo hacemos Hasta con el celular Ustedes saben Que lo que es Ustedes saben Que lo que es Vamos a llegar Al lugar más rápido El amigo El Chirino Hizo la gestión En un salmoncito Una vainita heavy ¿Qué expectativa tú tienes? ¿Tú crees que aquí Vendan algo bien? Yo creo que sí Aquí la expectativa es alta Oh, pero el chef Mueloc No falla ¿Tú le vas a llegar Cuando entremos ahora? Pues vamos allá Que lo que Tenemos que ver Que lo que es Con el salmón Señores Aquí estamos hablando Bajito Porque ya el chef Está preparando El salmoncito Y toda la vaina Ojalá Y no nos miren raro Con esa mezcla Rarísima Que hizo Jeremy O sea Un salmón Con cachum Jeremy ¿Qué? Tú estás loco Tú crees que él te vas a traer Con una vaina Que estaba besótica De verdad Sí, pero Jeremy dijo Que recuérdate Como si fuera un patacón Cachú y mayonesa Ay, Dios Pero En dos segundos Ustedes van a ver el plato ahí Y el chef va a tener que decirme Cómo lo hizo Si fue al grill Si fue a esto Si fue a lo otro Él que me diga a tú Vamos a ver el plato Ay, a mí no me gusta hablar Antes de la gente Me pongo nerviosa Qué lindo se ve eso Si tú supieras ¿Quién me mandó Hace ese plato? ¿Quién te mandó Hace ese plato? Jeremy Y te lo estoy haciendo yo Qué problema ¿Y qué tiene que para que tú lo hagas Eso no importa Tú eres un chef Y hago todo rico Tú no escuchaste Y yo hago todo rico Claro, porque yo cocino Estamos hablando de comida Ok Explícame aquí Un otro toncito Y la chimichurri Esa chimichurri a mí Sabes, lo recomendable es que lo mojes Pero si te gusta el salmón natural Cómate tu salmón tranquilo El video se trata 24 horas Famosos deciden que como Él me mandó a cena esto ¿Verdad? A cena esto Pero él dijo Mira lo que yo quiero que tú hagas Que tú volte el salmón Le de dos trompas A un frito Le pongo un chín de salmón Un chín de cachú Un chín de mayonesa Y te lo Tú vas a voltear el salmón Tú vas a voltear el salmón Y que dos trompas Y que dos trompas Sí, no, no, no No en tu casa Que tú estás Tú lo puedes voltear Quitarle la piel Si tú no quieres la piel Y tú lo puedes hacer Tu montadito así Un totón Salmón La chimichurri Otro totón Es el final Ah, pues vamos a darle Como si fuera un Así, sí Un montadito Un montadito La roya ¿Cómo tú me pones En un lugar exótico? Ah, tú No, o sea No se puede, amor No Tú oíste el zoom Ese plato Por favor Mira qué delicadeza Mira qué belleza Por favor, niño Mira Yo no sé ni por dónde empezar O sea, literal Tú lo partes Para que todos probemos ¿No? Wow Grábalo Wow Wow Dios mío Wow Italia Esos fritos Y se van exóticos De verdad Bueno Déjame yo Déjame cumplir Con lo que me dijo Mi chico Agarra ahí Chiri Vamos a hacerlo montadito Me mandó a Ñugame No me dijo Bébete un agüita Vamos a ver Patacón de salmón ¿Qué tal? Del 1 al 10 10 de 10 De verdad Se burló I told you No tiene palabra Para expresar Lo que se siente Al comerse El patacón de salmón Coman ¿Me lo comí yo sola? No 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 Morillo Bien Vamos a saltar No hablamos ahora Hasta aquí El video de hoy Ya me quita el maquillaje Ya todo Espero que le haya gustado Mi bolsillo está Camila ayuda Camilina ayuda No me hagas ella Pero espero que se lo hayan disfrutado Si quieren parte 2 Con gente también De otros países 6 eso Otro famoso Dale like Si este video llega a 50 mil likes Hago la parte 2 Así que compártelo Suscríbete Dale like Y todo Así que gracias por el apoyo Los amo Ya te suscribiste ¿Verdad? ¿Ya? Ok, ok Ahora sí Gracias Chao Chao